Me voy a enlazar con Manu Reyes, que está en la Alcaldía Tláhuac. Manu, estás al aire. Manu. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en el estudio. Gracias. El día de hoy nos encontramos urbaneando por las calles de nuestro bello México y estamos en la colonia Ampliación Selene, esto en la Alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. La situación que se vive en este lugar es un problema que data ya de muchos años, pero son los vecinos los que nos platican. Señora, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Oye, Rocío, ¿cuál es la problemática que tienen aquí? Pues es que aquí hay mucha falta de agua y la verdad, ahora sí con lo que nos abastecen y eso no nos alcanza. Hay que estar comprando pipas de agua. Muy bien, ¿cuánto tiempo tiene más o menos que no hay agua? Ya más de 10 años sin agua, entonces imagínese, hay que estar comprando pipas y pipas. Vamos a ver aquí otra de las vecinas. Señora, ¿usted cada cuándo tiene que comprar agua? ¿Cómo le hacen para vivir 10 años sin agua? Tengo que irme a la casa de mis hermanos a lavar, porque la poquita de agua que me llegan a dejar es con la que ocupo para lavar trastes, para bañarme y para los trastes. Oiga, ¿y el agua mediante la tubería ya no llega? O sea, ¿no llega ningún día? No llega nada de agua, no, ya no llega nada. Pueden pasar a ver a la casa y no cae nada de agua. Aquí la problemática que nos dicen los vecinos es que llevan 10 años sin el servicio regular de agua, la alcaldía dota regularmente de algunas pipas para poder abastecerlos de manera gratuita, pero lo preocupante es que ellos cada dos meses, de manera puntual, a ver, pase por acá amigo, cada dos meses, ¿qué es esto que tienen en la mano? Tengo mi recibo aquí de agua que llega cada dos meses puntual y no nos llega nada de agua. ¿Por cuánto les llega cada dos meses? 512 pesos. ¿Qué fue lo que le dijeron cuando fue a pagar su recibo? Yo fui a pagar mi recibo y yo les dije que no teníamos ni gota de agua y ellos me dijeron que ya no es problema de ellos, que porque ahora sí que hay que estar pagando es cada mes como si fuera una renta. Pues es la problemática que se vive aquí en la colonia Ampliación Selene, son muchos vecinos, muchas familias que se ven afectadas. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y a la brevedad se les pueda dotar con el servicio de agua. Regresamos al estudio, estamos pendientes. Gracias, gracias Manu, muy amable Rafael Bernardo Carmona, Rafa, coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México, 10 años sin agua y les cobran agua, ¿por qué la siguen pagando? Esa es una buena pregunta, porque hay que seguir, pero ¿por qué si no hay agua? Ahí está. Oiga, estamos viviendo una situación en la Ciudad de México, ellos tienen 10 años y ahorita se avecina una más gorda. Mire, no hay agua, hay manifestaciones por toda la ciudad porque no hay agua, permítame decirle una cosa a quien está en las manifestaciones, que están ciegos y sordos. Yo en lo personal, con Bernardo Carmona, coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México, llevo años entrevistándolo y avisó que no iba a haber agua en este 24, que se iba a poner gandalla porque no llovió lo suficiente. Aquí no puede culpar si Martí Batres, Claudia Sheinbaum, no, 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 no lo politice, no hagamos más imbeciladas de las que ya se están haciendo en el país. Esta labrón que es de Tlaloc, y si usted quiere hacer una manifestación, mejor haga una danza si quiere agua. No llovió lo suficiente. Y como ciudadanos, ayer apareció Martí Batres en un mensaje indicando cómo te tienes que bañar. Qué vergüenza que tengas que te diga, cuando te laves los dientes, cierra la llave. Es sentido común. No el jefe de la ciudad te tiene que decir, cuando te laves los dientes, te lo tendría que decir tu mamá en tu educación. Perdóneme que esté así, pero desde hace dos años venimos ya vaticinando que se avecinaba esto. Yo tengo carencias de agua. Todos. Ahora, quienes ya cuidamos el agua, tenemos que meterle más apretón. Si te bañabas en siete minutos, hoy vas a cuatro. Enfriega. Y es el momento de revisar esas regaderas famosas que las cortas, te enjabonas. Es que sale un chorrito. Es que nada más hay un chorrito. ¿Con qué le voy a lavar el carro? Le voy a citar Tijuana, que tiene unas tremendas lluvias ahora. Alguna vez en un viaje a Tijuana me recogí una unidad de TV Azteca que venía muy sucia. Le dije, neta, no hay para limpiar. No, no hay agua. Y cuando no hay agua, mejor la bebemos, mejor nos bañamos antes de limpiar un carro. Tienes toda la razón. Le limpian el vidrio. Preferible. El pasto amarillo. Es que se ve muy feo. ¿Qué prefiere? ¿Que se muere el pasto o usted? Las manifestaciones. ¿En serio en qué país viven? Y qué vergüenza que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, me daría vergüenza que de repente como jefe de gobierno digan, hay que mandar este mensaje. ¿Cuál? Educar a la ciudadanía. Que se lave los dientes con la llave cerrada. Porque a quien abre la llave, pone la pasta, moja la pasta. ¿No que te digo para que mojan la pasta? Y el agua sigue saliendo. Luego, no hay agua. Vamos a pelearnos contra el gobierno. Y hoy es una época a cuatro meses de elecciones donde todos quieren una tajada de este pastel del poder. Todos quieren culpar al otro de cualquier partido, que ellos son los malos y ellos son los buenos. Acuérdense que el que vota somos nosotros. Y mandamos nosotros. Si usted no es güey, así las cosas. Y si sale a votar. Ahora, les avisamos del agua y no tiene que ver con política. Porque la lluvia y las nubes no traen un partido político marcado. Si usted quiere culpar hoy a Martí Batres, primera, le tocaría antes a Claudia, le tocaría después a Mancera, y así me voy para atrás, hasta llegar a Andrés Manuel. Todos ellos fueron jefes. Y esto nos viene educando que viene una bronca, que viene una bronca, que viene desde todas las administraciones. ¿A quién culpamos? ¿A quién? Si no hay agua, es por la naturaleza. Y si en su casa se le acaba, ¿la está cuidando bien? ¿O tiene que decirle al jefe de gobierno cómo se lave los dientes? Que no se rieguen los jardines. Pues no, se morirá el pasto. Ustedes muy preocupados. Porque ahora que tenemos que recorrer con las unidades para ir a reportar por la Ciudad de México, están bloqueo, bloqueo, bloqueo. No hay agua. No hay agua. Neta, ¿en qué planeta vive esa gente? Nos avisaron que no iba a haber agua, que los pozos están secos. Samia, a ver si podemos invitar a Bernardo nuevamente. Bueno, ya le voy a dar gafete. Así de las veces que ha venido, ya le voy a dar gafete de Azteca, me cae. Claro que sí. Invítalo. Porque además, en este momento. No es político esto. Déjense de fregadera ya. Ya. Porque además se infiltran. O te meten negros a las manifestaciones de Haití. O te meten gente que no pertenece a esa alcaldía. Para culpar a todos. Se culpan entre todos. Ya estoy harto de los políticos. ¿No está harto usted? Promesas. Y todos los partidos dicen que el otro es el malo. Ya. El agua no es de bronca de partidos. Es de Tlaloc. No hay nubes. No hay lluvia. No hay agua. Y el agua que llueve en este 24, mire, haga changuitos, dance afuera de su casa para que Tlaloc nos mande mucha lluvia. Lo que llueve en el 24, va a deber de tranquilidad para el 25. Un año después. Invita a Bernardo a ver si... Porque además hay que darle crédito. Bernardo ha estado aquí dando la cara, avisando cada vez menos agua, menos agua, el Kutzamala, los pozos, el tal, el tal, el tal. Siempre está dando una explicación. Y hoy, maldito gobierno, no nos pones agua. ¿En qué país? ¿En qué planeta? Yo creo que... Perdónenme los manifestantes del agua. ¿Quién no vende noticias? Ah, no, es que es más divertido ver el TikTok. Claro. Ok. A ver, alguien háganse un TikTok para decirles a los tiktokteros, a los consumidores, que no hay agua. Que no hay nubes. Ahí te encargo. Gracias. Vamos a una pausa. Perdónenme lo enojado, pero hay unas manifestaciones culpando a quien hoy no le toca. Y a donde tienen que hacer la manifestación, creo que es en la pirámide. O ir a ver... Ah, Tlaloc está aquí en Chapultepec, en Reforma, ¿no? Está en Reforma, al lado del Museo de Antropología e Historia. Está Tlaloc. Háganle una manifestación a Tlaloc para el agua. Ahí está. Va a ir a gritarle. La piedra le va a contestar. No culpe a nadie. Hoy sí no es culpa de nadie. También hay que ser honrados. Todo tiene que ser político.